¿Quién fue Raúl Pérez Peña Bacho? Este lunes se dio a conocer la muerte de Raúl Pérez Peña, Bacho, un reconocido guerrillero, dirigente político, periodista y gestor cultural. A continuación algunos datos sobre su vida. Bacho nació en Santiago de los Caballeros el 20 de junio de 1941, hijo de Raúl Pérez Fernández y Ana Virginia Peña. Luego de residir en Mamey, Puerto Plata, Moca y Montecristi, se trasladó a la capital, donde se graduó de bachiller en la escuela normal, se matriculó en la Universidad de Santo Domingo, en la Facultad de Ingeniería, donde cursó tres años de la carrera. Allí se involucró en actividades conspirativas contra la tiranía de Trujillo. Luego del ajusticiamiento y caída de la dictadura, funda junto a un grupo de compañeros, el grupo estudiantil Fragua, cuyo lema era Pensamiento y Acción Fundido en Armas contra la Injusticia. A una invitación de Juan Miguel Román, Hipólito Rodríguez Polo y Rafael Faxas Canto, Pipe, abandona la universidad y se involucra a tiempo completo en las actividades políticas del Movimiento Revolucionario, 14 de junio, bajo el liderazgo del doctor Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo. Allí se integra a labores de prensa y propaganda y en la elaboración y distribución del periódico 1J4. A raíz del golpe de Estado de septiembre de 1963, Pérez Peña es escogido para integrar uno de los seis frentes guerrilleros del 1J4, que se levantaron en armas contra el triunvirato. Por la vuelta a la constitucionalidad, Bacho perteneció al frente Gregorio Luperón, que operó en las lomas de Puerto Plata. Bajo la comandancia de Juan Miguel Román, al caer el frente, logró evadir al ejército junto a su compañero David Jacobo y llegar a Santiago, donde fue protegido por Doña Quisqueya Pérez, viuda del mártir antitrujillista Eugenio Perdomo y madre de Virgilio Perdomo. En 1964 sale del país de manera clandestina y denuncia en Francia y en Chile al gobierno golpista y el crimen de Manaclas luego viaja a Cuba, donde recibe entrenamiento militar y participa en las operaciones contra los remanentes de la dictadura de Fulgencio Batista en las montañas del Escambray. Allí, junto a Eberto Lalane José, se forma en la Escuela de Cuadros de la Unión de Jóvenes Comunistas, UJC. En la Habana cursa estudios en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Allí le sorprende el estallido de la Guerra de Abril de 1965 y decide regresar a Santo Domingo, algo que logró clandestinamente en septiembre de ese año. Concluida la guerra, integra el Comité Central del Movimiento 14 de junio hasta su disolución y retoma su trabajo periodístico, una labor que se extiende por más de 60 años de ejercicio en las diferentes formas de expresión de la comunicación social, radial, escrita, televisiva, documental y digital, ejerció el periodismo de opinión en el listín diario El Nacional, la revista Ahora y los periódicos Hoy, La Noticia y El Sol. En las últimas décadas su columna Pancarta se publica semanalmente en el listín diario y periódicamente hace entregas en la sección Areíto del periódico Hoy. En 1970 publicó el libro El Proletariado Agrícola, fuerza fundamental de la Revolución Dominicana. Otros de sus libros son solo en cine, publicado en el 2014 y Marcha Verde, Mancha Morada. En el 2018 fue corresponsal de prensa extranjera para el Excelsior de México por más de 13 años, así como de la agencia francesa de prensa. En esa misión le tocó cubrir acontecimientos históricos como el Movimiento Solidaridad en Polonia en 1981. En 1983 reportó desde Nicaragua, en la frontera con Honduras, el enfrentamiento militar entre los Contras y el Ejército Sandinista. En uno de los reportes publicados por Pérez Peña se lee, desde un árbol presencial los más intensos tiroteos, llegamos bajo fuego en todo el trayecto hasta un escenario sangriento con múltiples muertos y heridos. Raúl Pérez Peña fue integrado en Nicaragua como miembro activo de la Asociación Centroamericana de Corresponsales de Guerra. En 1986 reportó desde Haití la caída de Jean-Claude Duvalier para el Listín Diario y el programa El Gordo de la Semana de Freddy Veras Goico. Y en 1989 cubrió la invasión norteamericana en Panamá. Durante más de una década viajó a La Habana a cubrir el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Por igual fue invitado al Festival de Cine de Río de Janeiro en Brasil y a eventos culturales en Cancún, Acapulco y México. De estos festivales de cine surgieron reportajes y entrevistas exclusivas para el Listín Diario a celebridades como Oliver Stone, Harry Belafonte, Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Fernando Birri, Tomás Gutiérrez Alea, Gianni Miná, Julio García Espinosa y otras personalidades internacionales de la cultura, del periodismo y del cine en Latinoamérica y Europa. Fue designado editor-coordinador del suplemento cultural Domingo en Especial del Listín Diario y luego se le encomendó crear la sección La Peña Semanal sin abandonar su columna de opinión. También dirigió el suplemento cultural Vista Fija en el periódico El Nacional. En radio trabajó durante más de tres años consecutivos en la emisora Z101 en el turno de 5 a 7 de la mañana y se destacó como productor durante dos años del programa de música y cultura caribeña La Ruta del Son los sábados de 2 a 5 p.m. por CDN Radio. En televisión fue productor y director del programa Con Pelos y Señales por el Canal 11 a finales de los 80 junto con Carlota Carretero. Luego produce durante 13 años Nocturnal, un programa diario de opinión política y temas culturales. Fue productor y animador del Festival Caribeño del Son que trajo figuras como Compay Segundo, la Orquesta Aragón, Chucho Valdés y la Vieja Trova Santiago. Entre otras también produjo y dirigió el Festival del Sancocho y el Festival de la Guitarra Bohemia en homenaje a Juan Lockhart. Pérez Peña incursionó en el campo audiovisual con la producción de documentales culturales e históricos sobre varias localidades y realidades del país como Las Aventuras de los Polizones, Estampas de Silvano Lora y Compilación de la Historia del Género Sonero en República Dominicana, entre otros. En el año 2004 se presentó como candidato a la presidencia de la República Dominicana por el Partido por una Auténtica Democracia P.A.D. Presidió la Fundación Testimonio en el año 2012 y hasta el 2015. Contrajo matrimonio con Margarita Vargas en 1974, con quien procreó a Juan Miguel 1975, a Mauri Giordano 1980 y Raúl Amín 1984.